Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más, en este caso toca reaccionando, amigos, ya sabéis de que, bueno, el vídeo original lo tenéis abajo en la descripción, lógicamente a Yager hay que darle crédito, lo tenéis, como digo, en la primera rayita de la descripción del vídeo original, por si lo queréis ver sin yo comentarlo o lo que sea, y aparte, bueno, si dejáis un like y os suscribís, amigos, pues, más que agradecido estamos, ¿no? Bueno, estoy, estamos y se agradece todo lo bueno que, bueno, que me deis, la verdad, así que nada, no me voy a entretener más, ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo, un comentario de apoyo en la descripción más de lo mismo, en los comentarios, perdón, y ahora sí que sí, let's go, vamos allá, vamos a ver qué tal, todo eso es, mandarle a Eclipse, mandarle Eclipse ahí a Yager, que, 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 que se note el apoyo, vamos a ver, esto que es un bug de montagne, ¿no? de, de montaña, ¿o qué pasa? ¡Hostia! ¡Qué coño! ¿What? ¡Guau! ¿Qué cojones? Ah, vale, y aquí pone en la descripción una cosa para reportarlo, ¿no? Hostia, no, pero escúchame, es muy puto heavy, mira esto, bro, y esto está pasando ahora, claro, porque este vídeo lo subí ayer prácticamente, guau, mirad esto, bro, qué cojones, dejadme abajo en los comentarios si a alguno de vosotros le ha pasado esto, o se ha encontrado con una persona Que se lo ha hecho lo que sea, pero es muy heavy, eh, mirad esto, bro, qué coño ¿What? ¡Hostia, bro! Despliega el escudo y lo mata directamente, qué hardcore, hermano, qué guau De locos, eh, joder, hermano La mano Vaya 4K se ha hecho, se ha hecho, se ha hecho, eh, no sé hablar, pero en serio, parece que soy retrasado Vaya 4K se ha hecho ese señor, ¿no? Antes, o qué Por la cara, y este más de lo mismo Toma, hablando de 4K Un pavo que ha tirado un C4 a la trampilla sin darse cuenta Y, bueno, ha matado, pues, bueno, a cuatro personas, ¿no? Es impresionante Esto, esto es heavy, eso, eh Tipo, tres veces te ha ocurrido lo mismo y ya te has quedado sin candela, ¿sabes? Flipa esto ¿Has a ver este pavo? Mapa de parque de atracciones, amigos ¿Has a ver? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Se mata, se mata Guau Pero, ¿por qué la gente tiene tan poco el cubro? Literal, eh ¿O qué? Es que, literalmente, no te está disparando el tío ¿Para qué? No sé Ja, ja, ja Esto sí que ha pasado, eh Esto a mí sí que me ha pasado No sé si a mí, realmente, pero sí que es Es algo más normal, ¿no? Guau No lo matan y con el nerfeo este que le hicieron a los escudos tampoco matan Hermano, qué malos, ¿no? No sé, tío Qué putos malos de mierda, ¿no? ¿O qué? Con el nerfeo este y el cierrema de los escudos, tío Es como muy, no sé Toma, Bruce, que se ha pegado este colega Tú, mira, mira, toma Venga, achantado A ver, ¿otro? ¿Otro? Venga, achantado ¿Otro, otro? Tío, ¿what? Hermano, que se ha hecho un 4K cuchillo, eh Bueno, esta es la típica, ¿no? A ver Uy, uy Uy, uy Uy, uy 3 para 4, qué buena 3 para 3 Buena Buena, no falla una el cabrón, eh Hostia No falla una, tú Venga No falla una, tío Hostia, qué gallo me ha salido Chavales, vamos Ya sabes que un like se agradece, amigos ¿Qué ha pasado? ¿En serio? Wow Wow Fíjate que hace poco dije que Aruni era un operador que una excepción tremenda, ¿no? Y bueno, aquí tienes a gente que se está matando con Aruni, ¿no? Es muy... Muy tocho eso, la verdad Yo me pensaba que no iba a pasar nunca Pero sí, hay gente para todo, la verdad Eh... En serio, o sea... Ay, Dios mío Toma, Claymore En cuanto mueva un pie Mira, 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 mira Toma Atento, eh Venga Hostia Toma este a 4 tercios, tú Y con el sonido este, no sé Wow ¿Cómo no lo ha detonado antes? ¿Cómo la... La Claymore no ha detonado antes, tú? Los bolsos van molando, chavales, por cierto Los bolsos literalmente van flying, ¿eh? Ojo Ojo Ay, Dios santo mío Bendito mío, tú Mira, este no 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 Estaba claro que no ibas a ir bien Estaba claro que no ibas a salir bien ¿Por qué he tirado dos? What? No Pero ¿Cómo habían dos personas en el Closetacee, bro? Toma Venga No sabe ni él ni cómo lo ha hecho ¿Sabes poner reflejos? No Él se encargará a los tres Nah Yo me parto los cojones, tío Yo me parto los cojones de locos, bro Literal, ¿eh? Madre de Dios, tú Madre de Dios, tú Y yo no tengo esa suerte, ¿eh? Yo no sé por qué What? No sé qué pasa ahí La verdad ¿Qué pasa con esto? Déjalo que entre, ¿no? What? Lobo Esto es cons... Ah, no Esto es pesebro ¿Qué cojones? Esto es pesebro ¿Cómo? Wow Me dice que es en consola Que el movimiento es como mucho más complicado, ¿sabes? Tipo, no hay botones Prácticamente Pues dices tú Vale Te lo puedo llegar a comprar Pero era PC ¿Se ve estornudo, chavales? ¿Se ve estornudo? Buah, bro No os pasa cuando queréis estornudar Que no acaba saliendo, bro Literalmente yo creo que eso es lo peor que me ha pasado la vida, tío La peor sensación, te lo juro, ¿eh? Bro Eh, pero tipo Esto está planeado, ¿no? Está planeado 100% Esto no puede ser verdad, bro No puede ser verdad, tío No puede ser verdad Literalmente no puede ser verdad ¿Vas a ver este? Venga, toma Ah, bueno, se ha cargado Es impresionante Venga Toma Vaya locura ¿Vas a ver este? Mapa de Banco Toma Pixel, amigo Venga He explicado Todavía no sabes ni tú ni cómo te ha matado Encima se ha cargado a dos, tú Flipas ¿Cómo? ¡Guau! Hermano No sé, tío La pe... Venga Toma Impresionante Y ese que parece Ramos O sea, venga Toma What the fuck, tío Hay gente que tiene mucha suerte, ¿eh? Tipo, ¿hay personas? Que tiene una suerte, tío Que es impresionante, ¿sabes? Que no a lo mejor es la persona más desgraciada del universo En su vida personal o en la vida en general Pero aquí en los juegos, bro Hay gente, hermano Que es como si le tocase la lotería, bro Te lo juro ¿Sabes? ¿En qué momento pasa lo que acaba de pasar, bro? ¿En qué momento te matan? Dejas tu granada en el suelo Va a los dos y matas a los dos, bro No sé, tío ¿Qué está jugando? ¿Un bebé, literalmente? ¡Uh! Es un bebé, un niño Vale, es un niño Es un niño Sí, es un niño Sí, era un niño Pensaba que era un bebé, literalmente Que no sabía hablar Te lo juro, ¿eh? Por un momento digo, tío ¿Cómo? Os imagináis A un bebé, literalmente De siete años jugando a esto Seis años Jugando Puede ser, ¿eh? Puede ser que haya gente O bebés, literalmente Que sus padres Los dejen jugar y tal Porque yo, por ejemplo No sé si a esa edad Pero yo empecé muy temprano A jugar a videojuegos De disparos y demás Sangre y todo eso A muy temprana edad ¿Sabéis? Y vamos que No sé No sería raro La verdad Yo, por ejemplo Ver a un bebé, literalmente De seis, siete años Jugar a esto Para mí no sería raro Que ya sea bueno o malo Ya eso es otra cosa distinta ¿Vale? Pero jugar No lo veo raro, tío No lo veo raro Porque cada vez juega Juega más gente, ¿sabes? Si juega más chavales A más temprana edad ¿Sabes? Yo lo que te digo Vamos No sé cuándo empecé Yo a jugar a videojuegos Pero ya te lo digo Yo desde muy pequeño Muy pequeño Ha salido este pavo Buena Tres para cuatro Buena Uf, qué suerte Bro, gotazo Tiene muy buena puntería Este pavo Pero ha tenido mucha suerte Sobre todo en la kill Esta que le ha pillado El de De bandera Creo que era La melusi Puede ser No me acuerdo Uf, buen tiro Qué tiro Qué buena Va, tiro, hermano Se había emocionado Había tirado un poco de golva Uno para dos Buena Qué buena, tío Qué sacada, bro Literalmente Qué sacada Vamos a ver El lesión Estaba bugeado, bro Qué cojones Buah, tú Vaya tela, tío Que siga este pasando Buah, me acuerdo En dos mil Dieciséis Sí, prácticamente Cuando salió el juego Había un bug De que Tú te ponías tumbado Y atravesaban Tus pies Las paredes ¿Sabes? Y tardaron En parchearlo Bastante tiempo, eh Tardaron En parchearlo Bastante tiempo Y lo que te digo Tipo Una locura, ¿sabes? Ah, que lo ha matado Las impresionantes Venga No tiene casi opacidad En la retícula De la mira, tío Qué cojones ¿Vas a ver? Toma Que mal término Justo lo he disparado ¿Sabes? Bueno, chavales Espero que os haya gustado Este video Ya sabéis que Bueno, un like Una suscripción Se agradece muchísimo Guapos Video original De Jagger Abajo en la descripción Y nada Un placer Como siempre Nos vemos Mañana No sé si hoy subiré Tercer video No creo Porque tengo que estudiar Para una semana Que tengo mañana Así que Espero que os mole mucho Like Suscripción Se agradece Y nos vemos Próximamente Amigos Vídeos en el canal Chao Nos vemos Vídeos en el canal